Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Hoy por fin volveremos a ver acción ¿Qué pasará con la Senku y Makyo? ¿Acaso Daki se los habrá cenado? Esperemos que no Bueno gente, como lo dice en el título del vídeo Hoy les traigo como cada semana el resumen barra análisis del capítulo 4 de Kimetsu no Yaiba El arco del frito rojo que tiene como título esta noche Esto empieza en la casa Kyogoku, una de las encargadas informa al jefe del local Que la Senku desapareció Y el muy hijo de puta dice que no la busquen y que es su culpa por molestar a la Oiran Warabihime Mientras tanto la Inoko le dice a la Sumiko que hay un demonio en su local Inmediatamente después llega el Papuchusuyo y le dice que la Senku no vendrá Al parecer nadie sabe de él desde la noche anterior El Papuchusuyo se desculpa porque tomó decisiones malas y por haberlos involucrado en esto Posiblemente la Senku ya esté muerto Y hay altas posibilidades de que la culpable de todo sea una luna creciente les dice El Papuchus le dice que se marchen porque son de bajo rango Si se encontraran con una luna creciente duda mucho que aguantaran Bueno el Usui les restrega en la cara que son muy débiles y que por eso no confían ellos Acá la Inoko dice que ascendieron de rango Antes eran Mizunoto y ahora ascendieron hasta Kanoe Y acá nos llevamos una sorpresa porque la Inoko muestra su rango marcado en la piel de su mano Y la Sumiko no entiende una mierda porque él no estaba ni enterado Resulta que le hicieron esa marca en la montaña de Glicinas después del examen final de ingreso Que carajos desde cuando Inosuke es más civilizado Bueno la Sumiko y la Inoko hacen un plan Pero la Inoko insiste que hay un demonio en su local Pero como la Senku desapareció también puede que haya dos demonios Bueno no lo sabemos todavía Pero piensan que hay pasadizos ocultos en las casas O se hacen pasar por humanos trabajando en las casas Y cuando se hacen pasar por humanos tienen que ser más precavidos Para no ser descubiertos La Sumiko cree que la Senku y las esposas de Usui siguen con vida Y que hará todo lo posible para rescatarlas Y le dice a la Inoko que espera que él haga lo mismo Y que evite morir a toda costa La Inoko queda anonadada Y bueno ustedes conocen al jabalí este Todo lo que dijiste yo iba a decir lo mismo Bueno la noche se acerca en el Distrito Rojo El Tanjiro se despide de la Oiran Koinatsu En la casa Tokito Pero sin antes decirle que todo este tiempo fue hombre Y que se vistió de mujer por ciertos motivos Pero la Oiran Koinatsu ya lo sabía La Oiran Koinatsu dice que esta es la última noche Que pasará en el Distrito Rojo Porque hay alguien que la quiere tomar como esposa La Koinatsu está todo feliz despidiéndose del Tanjiro Y también feliz porque su futuro ya está asegurado Pero agárrate que esta felicidad le dura poco Porque inmediatamente después aparece Daki Que quiere de cena a la Koinatsu Y no la culpo Porque se ve que está bien sabrosa Tanjiro al dirigirse a la casa Oginoto Para encontrarse con Inosuke Siente un olor dulce Un olor a demonio Parece ser que hay un demonio con olor a dulce cerca Inosuke está impaciente Porque el Tanjiro tarda mucho Él se pone en acción Y acá es cuando se hace la aparición Los personajes más esperados Las ratas super ultra mamadísimas HD SPM Que estuvieron cuidando las katanas de Inosuke todo este tiempo El jabalí está de vuelta Listo para aniquilar demonios Mientras tanto en el local Kyogoku El dueño está agarrando la Yukata ensangretada de su esposa Pero detrás sigilosamente aparece Usui Para sacarle información Este le dice que la Senko desapareció Y Hinatsura informó y la llevaron a un burder inferior El Usui le dice que quien es el sospechoso sospechosa Que confía en él Ya que él mismo asesinará y vengará a su esposa fallecida El jefe con lágrimas en los ojos le dice La oirán Warabihime Después de eso el Usui desaparece sin dejar rastro alguno Inmediatamente después el Usui va a buscar a esa tal Warabihime Pero no la encuentra Así que irá por Hinatsura Y cuando amanezca se encargará del demonio Todo épico lo dice mientras corre por los techos a lo estilo Naruto Mientras tanto el Tanjiro encuentra al demonio con olor dulce Que resulta ser Daki La sexta luna superior El Tanjiro se caga de miedo La Daki lo manda a volar de un solo golpe de sus Obis Si el Tanjiro no hubiera reaccionado este estaría más frío que el Donuts Pero eso no quiere decir que no sufrió daños Pues este está entumecido por el golpe Y no solo eso Sino que también la caja de Nesuko se dañó Así que no puede cargar con ella El Tanjiro se da cuenta que la Ovi de Daki tiene un poder especial Este puede absorber a los humanos Es por eso que no encontraban pasadizos secretos en los edificios Ya que así es como podían secuestrar fácilmente a tanta gente sin dejar rastro alguno La Daki que ataca Y es ahí donde comienza la batalla El Tanjiro al parecer por el momento se defiende bien de los ataques de Daki Logrando así separar a Koinatsu con mucha precisión de la Ovi de Daki El Tanjiro se está cagando encima No sabe si podrá contra una luna creciente Pero él dice ¿Podré vencerla solo? No es cuestión de que pueda o no Tengo que vencerla Después de mostrarnos su hombría Termina el capítulo 4 de Kimetsu no Yaiba el Distrito Rojo ¿Acaso ese Nesu está muerto? ¿Ushui podrá salvar a sus esposas? Bueno seguramente lo sabremos en el siguiente capítulo Espero que les haya gustado el video Y si es así Denle like Suscríbanse para que no se pierdan de los próximos resúmenes Activen la campanita para que sean los primeros en verlos Y como es costumbre aquí están los saludos para los primeros en comentar en el anterior video Eso sería todo de mi parte Y nos vemos en la próxima semana Las ratas super ultra mamadísimas a te edé